Hola a todos y bienvenidos a Gabriel Coding. En esta oportunidad vamos a continuar con el curso de Ubuntu y como vimos en el anterior vídeo aprendimos a instalar Ubuntu desde cero. En este vídeo te voy a enseñar algunos conceptos básicos y vas a aprender a configurar algunas cosas básicas. Como pueden ver me encuentro en la pantalla principal de Ubuntu y el único ícono que van a encontrar en pantalla es el de la papelera de reciclaje. A la izquierda pueden ver algunas de las aplicaciones que ya vienen incorporadas en el sistema operativo. Este menú es completamente personalizable. Yendo un poco más abajo van a encontrar el menú de aplicaciones. Al hacer clic en él se les va a aparecer primeramente las aplicaciones frecuentes. Al hacer clic en el siguiente submenú van a ver todas las aplicaciones con las que cuenta instalado el sistema operativo. Para agregar alguna de estas a la pantalla principal lo que van a hacer es lo siguiente. Hacen clic derecho en la aplicación que quieren que se muestre y hacen clic en añadir a favoritos. En este caso elegí la línea de comandos ya que lo vamos a utilizar mucho en este sistema operativo. Para cualquier otra aplicación que ustedes deseen tener como atajo realizan el mismo procedimiento. Una vez hecho esto voy a volver a la pantalla principal haciendo clic en el menú que habíamos presionado anteriormente y lo que voy a hacer ahora es remover aplicaciones que no voy a estar utilizando. Hacen clic derecho en la aplicación y la quitan de los favoritos y utilizan el mismo método para quitar las aplicaciones que ustedes deseen. Para cambiar el lugar de las aplicaciones simplemente arrastren o muevan con el mouse las aplicaciones que quieran que aparezcan primero. Ahora si desean cambiar de posición el menú de la izquierda se dirigen a la configuración del sistema y en una de las opciones van a encontrar uno que dice dock y en este menú pueden configurar de que se oculte automáticamente que al habilitar esta opción si ustedes mueven la siguiente ventana van a poder observar de que el menú desaparece. Otra de las cosas que pueden hacer es redimensionar los iconos de ese menú al tamaño que ustedes deseen. En mi caso lo voy a dejar por el que me recomienda el sistema y haciendo clic en la última opción pueden cambiar la posición en la que se va a mostrar el menú. Puede aparecer a la izquierda, abajo o a la derecha. Yo la voy a dejar abajo. Aprovechando que estoy en el menú de configuración vamos a ver todas las opciones que podemos configurar. Primeramente las redes inalámbricas en este caso no me figura ninguna ya que estoy conectado con un cable de red pero si ustedes cuentan con una tarjeta de red inalámbrica van a poder conectarse a su red de esa manera. También pueden utilizar bluetooth activando el siguiente menú. Pueden cambiar tanto el fondo de escritorio como la pantalla de bloqueo. En el anterior vídeo ya lo había hecho pero si desean cambiarlo solo hacen clic en la opción que deseen y escogen alguna de las imágenes que más les guste o pueden colocar una en la carpeta imágenes y seleccionarla. Lo mismo sucede para la pantalla de bloqueo. En este menú pueden escoger las notificaciones de las distintas aplicaciones. Con los siguientes botones pueden deshabilitarlas todas o también pueden habilitarlas o deshabilitarlas por aplicación. Pueden habilitar o deshabilitar el buscador y personalizar también la búsqueda dependiendo de la carpeta, archivo o aplicación. En región e idioma pueden cambiar completamente el idioma que aparece en pantalla. Por ejemplo lo voy a colocar en inglés y me va a pedir que cierre sesión para aplicar los cambios. Al hacer esto vuelven a ingresar a su cuenta y como pueden ver me da la opción de cambiar el nombre de las carpetas por las del idioma seleccionado. En este caso voy a colocar que actualice esos nombres pero si ustedes quieren pueden mantener los anteriores. Y ahora podrán notar que mi sistema cambió el idioma completamente. En este caso inglés. Y pueden ver que cambió el nombre de las carpetas, las aplicaciones y la interfaz. Volvemos a la configuración del sistema y en el mismo menú podemos cambiar también el formato. Tanto de la fecha, la hora, los números, las medidas y hasta el tipo de papel. Si hago clic en el formato de Estados Unidos podemos ver una vista previa de cómo se verá el sistema. Pueden escoger la que ustedes deseen dependiendo del país donde se encuentren y la seleccionan. Una vez hecho esto pueden cambiar también la distribución de las teclas dependiendo del teclado que tengan. Hacen clic en el símbolo de agregar y escogen el teclado de acuerdo al idioma. Como pueden ver existen varias versiones y escogen la adecuada de acuerdo a su teclado y hacen clic en agregar. Y como pueden ver se agrega ese idioma a nuestras opciones y también lo podemos ver desde el menú principal. De la misma manera pueden cambiar el orden de esos idiomas y si hacen clic en el símbolo del teclado pueden tener una vista previa del teclado que estén utilizando y corroborar que las teclas se distribuyan de esa manera. Pueden activar también el menú de acceso universal donde existen otras opciones que pueden configurar. Por ejemplo, alto contraste. Pueden agregar zoom y configurarlo. Esto por ejemplo lo extiende más allá de la pantalla. Esta opción me mantiene el puntero del ratón en el centro. Esta opción me deja libre el puntero del ratón y la pantalla se mueve de acuerdo a la posición del cursor. La última opción con la que venía por defecto es que el puntero del ratón se mueva junto con el contenido. Otra de las opciones es que podemos escoger un punto de mira o también pueden agregar algún efecto de color. Pueden aumentar un poco el tamaño de la letra, el tamaño del puntero, un soporte de lector dependiendo de la pantalla en las que estemos. Podemos habilitar sonidos si apretamos la tecla de bloqueo numérico o la tecla de bloqueo de mayúsculas. También podemos configurar alertas visuales tanto para una ventana como para la pantalla completa. En la parte de mecanografía pueden activar el teclado en pantalla y al comenzar a escribir se les va a aparecer el teclado de la siguiente manera. Y la última opción de este menú corresponde al hacer clic y señalar alguna opción. Podemos configurar el retraso al hacer doble clic y también pueden cambiar para que el sistema les asista cuando necesiten hacer clic. Al habilitar esta opción, por ejemplo, si yo me coloco en el siguiente ícono y lo mantengo apretado, es como si yo hiciera clic derecho sobre el mismo. Y la otra opción nos ayuda a hacer clic dependiendo del lugar donde esté apuntando el cursor. A su vez pueden sincronizar con los servicios de la nube de las siguientes aplicaciones. Pueden ajustar también las opciones de privacidad, la pantalla de bloqueo, los servicios de ubicación, recordar el historial y eliminarlo, limpiar la papelera y archivos temporales, reportar problemas enviando informes técnicos y comprobación de conectividad. Pueden habilitar la opción de compartir la pantalla y permitir que otros usuarios de la red vean o controlen este sistema. Al mismo tiempo pueden colocar una contraseña. Pueden también configurar el sonido dependiendo de los dispositivos que tengan y también colocarle algunos efectos. En el menú de energía pueden escoger el tiempo que la pantalla permanecerá activa. Si quieren que la pantalla siempre permanezca activa seleccionan la opción de nunca. También pueden escoger el tiempo que tardará en suspenderse el sistema. En las conexiones pueden configurar sus conexiones de red o también pueden configurar una VPN o red privada virtual. Esto lo vamos a ver más en detalle en un próximo video. En el menú de dispositivos pueden cambiar la resolución de su pantalla y la orientación de la misma. Pueden configurar atajos de teclado, la velocidad del mouse, el desplazamiento o el orden de las teclas del mouse como más les guste. Agregar y configurar impresoras, configurar también el comportamiento del sistema dependiendo de un dispositivo extraíble en particular. Thunderbolt permite la transferencia de datos, transmisión de señales de audio y video e incluso el suministro de energía evitando en muchos casos la necesidad de conectar el dispositivo a una toma de corriente. Wacom Tablet es una tablet digitalizadora de los productos Wacom que permite al usuario introducir gráficos o dibujos a mano, tal como lo haría con lápiz y papel. Y también pueden calibrar su pantalla para que muestre los colores de manera más precisa. Y por último en el menú de detalles pueden encontrar información del sistema, cambiar el nombre al mismo y también verificar actualizaciones. Pueden configurar también la fecha y hora de acuerdo a donde se encuentren ubicados, tanto manualmente como así también actualizar cada una de estas desde internet. El menú de usuarios nos muestra el usuario actual, donde podemos cambiar el nombre, la contraseña o seleccionando una foto de perfil. Como ven, esta opción se encuentra bloqueada. Para desbloquearla, hacen clic en el siguiente botón, colocan la contraseña del usuario y al hacerlo pueden habilitar esta opción y ver también el historial de ingresos a esta cuenta. Así como también agregar un usuario nuevo de tipo estándar o administrador. Y el último menú nos permite elegir aplicaciones predeterminadas de acuerdo a ciertos tipos de aplicación. De esa manera van a poder configurar algunas opciones básicas de este sistema operativo. Ustedes pueden ir experimentando con cada una de ellas hasta conseguir la configuración adecuada de acuerdo a lo que ustedes deseen. En un próximo vídeo estaré explicando otro tipo de configuraciones y aprender también a trabajar con la línea de comandos, ya que en este sistema operativo lo vamos a utilizar casi siempre. Si te gustó el vídeo, por favor compartilo y si tuviste alguna duda o te gustaría que explique algún tema en particular, por favor escríbemelo en los comentarios. Y bueno, este fue otro vídeo de Gabriel Coding. Espero que les haya gustado y nos vemos en una otra oportunidad. Que tengas un buen día.